Buenos días, en primer lugar, gracias por concedernos esta entrevista y pasamos directamente a las preguntas. ¿Cómo resultó el año 2022 para Fortrack España? Pues buenos días, gracias a vosotros por la oportunidad. El 2022 para Fortrack España ha sido sin duda el año de la consolidación. Hemos conseguido un gran éxito en cuanto a matriculaciones, en cuanto a penetración en el mercado. Hemos incrementado también los puntos de red en todo el país. Ha sido, como te decía, un año real de consolidación, de mostrarnos en el mercado como una alternativa real al mercado que tenía España en este caso en el 2019. Y después del año 20 con el COVID como principal protagonista, después del 21 con las diferentes situaciones que ha habido y un 22 también muy convulso, pues no podemos decir otra cosa. Es un éxito. Muy orgullosos por encima del 3% en cuota de mercado. En mercados como Murcia, por ejemplo, me gustaría destacar que tenemos un 15% y estamos en el top 3. En un mercado como el de Murcia muy competitivo dentro del panorama nacional, también en Cuenca, también en Coruña, en plazas como Zaragoza, con crecimientos muy por encima del 5. Y hablando de tú a tú a grandes expertos de este mercado, como son el resto de marcas. ¿Cuáles considera que son, desde su punto de vista, las claves o fenómenos más importantes que ha marcado el mercado español durante 2022? El elemento más importante seguramente que ha sido la incertidumbre. Es decir, la salida de la pandemia. Hay que recordar que en los primeros meses del 22 todavía había restricciones incluso por el tema COVID. La guerra de Ucrania, que ha sido una revolución, crisis de componentes, crisis de suministro. También ha habido en nuestro sector cierta conflictividad, ha habido problemas de todo tipo al final. Yo diría que la incertidumbre es lo que más ha marcado todo. Hay una tendencia positiva, yo creo que el mercado y la sociedad son fuertes, son resilientes y parece que tenemos la perspectiva siempre de superar cualquier cosa. Es decir, yo ya lo decía antes, nosotros tenemos un plan de contingencia para un apocalipsis zombie, que es lo que nos falta. Es decir, van ocurriendo cosas y todas lo ponen un poquito más difícil. Todo es el triple salto sin red y demás y vamos haciéndolo. Y al final lo más complicado para un profesional es gestionar la incertidumbre. Y cuando hablo de gestionar la incertidumbre y de profesionales me refiero a nuestros clientes. Los transportistas son profesionales que necesitan tener certidumbres para poder ofrecer servicio. Y nosotros somos los que tenemos la obligación de proporcionarle ciertas certidumbres y este año, por lo que ha ocurrido, ha sido más complicado que en otros. Uno de los fenómenos que ha marcado el mercado desde hace un par de años es el de la crisis de los semiconductores. ¿Cómo os está afectando en 4Tracks y qué plazos estáis entregando ahora mismo? Bueno, la crisis de semiconductores o la crisis de cadena de suministro es, digamos que en el mundo occidental ha sido un fenómeno que ha afectado a todo el mundo, en mayor o menor medida. En 4Tracks, afortunadamente, un poco por la historia que llevamos detrás, no me quiero acordar de Henry Ford, pero al final todo viene de allí. Sí, hemos sido capaces de sortear esta crisis, yo creo que con una nota muy alta, nos ha afectado bastante menos que a nuestra competencia directa. Nosotros hemos mantenido unos plazos muy razonables durante el 22, incluso venimos ya a tiempo, desde el último trimestre del 22 y ahora, con plazos de entrega entre los 3 y 4 meses, que son los que esperábamos mantener en el 23. El problema de todo esto es un poco lo que comentábamos antes, la incertidumbre, qué va a pasar mañana, no lo sabemos. Entonces, a día de hoy sí que es cierto que es un elemento de valor, porque lo que os decía, la certidumbre es muy importante y poder disponer de un camión en 3-4 meses a día de hoy es un valor añadido. Está claro, lo he mencionado varias veces, la situación de incertidumbre, sin embargo, las planificaciones de una empresa como la suya tienen que tener las vistas puestas más allá. ¿Considera que la crisis actual, sobre todo la bélica, puede superarse a lo largo de 2023 o cree que va a haber tiempo para largo para superar esta situación? A ver, me gusta lo que dices. Yo no le llamaría crisis. Es decir, la crisis, en términos de vocabulario, es el momento de cambio. El momento de cambio se produjo cuando se inició la guerra en Ucrania y realmente fue una situación en la que todo el mundo se tiene que adaptar, tiene que pasar de la situación A a la situación B. Llevamos mucho tiempo en la situación B. Es decir, yo creo que todo el mundo ya se ha adaptado y el concepto crisis tiene más que ver con situación complicada ahora. La situación complicada derivada del conflicto en Ucrania yo creo que se va a mantener. Incluso las tensiones en la cadena de suministro durante este año se van a mantener. ¿Quiere decir esto que soy pesimista? No, para nada. Todo lo contrario. Es decir, la situación post-COVID lo que nos dice es que estas ganas que tiene todo el mundo de recuperarse, de tirar hacia adelante, pues se traducen casi siempre en un crecimiento. El mercado de camiones ha crecido en el 22 incluso comparándolo con cifras anteriores. Yo creo que tenemos la capacidad de adaptarnos a esto y tenemos la capacidad de que nos afecte poco en el mercado que tenemos. Siempre con, no vamos a negarlo, siempre con la espada de Amocles encima de que las circunstancias pueden cambiar y tendremos que sortearlas de nuevo. Para una marca como Fortress que casi acaba de llegar al mercado y que tiene todo el trabajo por hacer, ¿cuál es su lista de prioridades? ¿En qué aspectos ha centrado sus principales esfuerzos en 2022 y en cuáles lo va a centrar en 2023? Es bastante sencillo. Es decir, esto ya como me gusta remarcarlo, nosotros tenemos que hacer lo mismo que hacía Henry Ford. Hay que estar atentos a la realidad, esa es nuestra prioridad y la realidad de nuestros clientes sobre todo. Es decir, sus circunstancias, sus necesidades y ser capaces de hacer honor a nuestro lema de compartimos la carga, de ser una solución para ellos. Nuestros focos de actuación al final se encaminan un poco a exceder las expectativas del cliente en términos de calidad, calidad de producto, calidad de servicio. Y en términos de ofrecer cosas que realmente ayuden. Nosotros arrancamos en este mercado, este año hará cuatro años, con una revolución, entre comillas, ofreciendo cinco años de garantía total. Nosotros seguimos trabajando en ofrecer cosas como esta. Este año ofreceremos un programa de mantenimiento que va más allá de lo que ha ido en ninguna marca en España. Es algo que me encantará compartir con vosotros cuando esté terminado, pero vamos a darle todavía más tranquilidad a los usuarios y vamos a darle todavía más facilidades para que se centren en lo que de verdad importa, que es su negocio. Es la parte más importante de lo que hacemos. Es decir, todo el know-how que nosotros arrastramos, toda la experiencia que hay en el personal de Fortrack España está puesta al servicio de la realidad que hay fuera. Y esa realidad a veces está atravesada por una pandemia mundial, está atravesada por las circunstancias de una guerra, está atravesada por los problemas en cadena de suministro o por la problemática incluso para mantener, una cosa que para nosotros es muy importante, para mantener la promesa de servicio con un cliente. Hay veces que hay circunstancias externas, nos hemos dado cuenta ahora, te impiden hacerlo de una forma tan sencilla como era antes. Hay decisiones que no pasan por nosotros. Es decir, hay decisiones en el mundo globalizado en el que vivimos que no pasan por nosotros y que no dependen de nosotros. Entonces, tenemos que estar preparados siempre para dar soluciones a eso. Y todo ello de una forma honesta, clara, transparente. La única forma de saber lo que necesitan los clientes es escucharlo de su boca. Hay veces que me acuerdo también de... Igual me estoy poniendo un poco pesado con Henry Ford, pero decía Henry Ford que si le diera siempre a los clientes lo que piden, la gente iría en caballos cada vez más rápidos. Hay veces que hay que interpretar la realidad y hay que interpretar las necesidades del cliente en su punto más alto. ¿Por qué? Porque al final también muchas veces como consumidores, nosotros mismos, pedimos en el entorno de lo que conocemos, no vamos más allá. A nosotros nos toca la labor de ir más allá de lo que pide el cliente para realmente conseguir esa satisfacción 100% eficiente y esa excelencia en el servicio que es lo que siempre buscamos. En parte lo he mencionado ya, pero vamos, en un mercado habitado por marcas de reconocido prestigio y sobre todo trayectoria, ¿cómo puede diferenciarse y prosperar una marca como Ford? ¿Cuál es esa piedra filosofal o las características de su marca en España? Bueno, es importante, Ford Tracks al final es una marca que en el mundo tiene más de 60 años de historia y Ford yo diría que es el fundador del sector de la automoción. Entonces, realmente en lo que es nuevo Ford, en lo que nos gusta decir que somos becarios, es en el mercado español, en el mercado europeo, occidental y en el mercado español. Hay mucho know-how detrás, hay mucho conocimiento, hay mucha calidad, mucha exigencia y al final lo que nosotros nos podemos diferenciar del resto es precisamente en la propuesta de valor que damos. Es decir, una propuesta de valor que va más allá del producto en sí mismo, que va más allá del servicio en sí mismo y que intenta entroncar con la necesidad real del cliente. De una forma totalmente cercana, de una forma sencilla. De una forma sencilla. Siempre dijimos desde que arrancamos el proyecto en 2019 que nosotros pretendíamos hacer las cosas de otra manera. Es decir, nosotros pretendíamos innovar, que es hacer las cosas de otra manera, siempre y cuando esa otra manera sea mejor. No pretendemos inventar la rueda. Es decir, lo mejor para rodar es una rueda. Nosotros no vamos a cambiar la rueda. La innovación implica mejora. Y nosotros intentamos mejorar todo lo bueno que ya había con ese plus que cualquier cliente nos exige. Porque al final nos lo exigen. Para nosotros un elemento de valor muy importante que nos corrobora que lo estamos haciendo bien es precisamente el índice que tenemos de repetición en clientes. Es decir, el altísimo volumen de clientes que prueban y repiten. Es decir, esa compra recurrente a nosotros nos refuerza muchísimo en el sentido de que estamos en el buen camino y lo estamos haciendo bien. La tecnología, el ahorro de combustible o el enfoque en el conductor son algunos de los elementos reconocidos últimamente como factores de éxito en un camión. ¿Cuál considera Fortress que son estos elementos principales para el éxito de un camión y cuáles está introduciendo en sus actuales y futuros desarrollos? Es evidente. Es decir, al final los costes totales, el coste total operativo de los clientes es un elemento fundamental. En ese coste total, yo además del ahorro de combustible, por supuesto, además de todos los costes como pueden ser mantenimientos, como pueden ser otros elementos del vehículo, yo incluyo también el servicio, las inmovilizaciones, las paralizaciones. Es muy importante trabajar en esto. Para nosotros la tensión cuando la máquina falla es muy importante. Tenemos la suerte de tener un producto de altísima calidad que falla muy poco, pero sería ridículo decir que no falla nunca. Lo importante es cómo reaccionamos cuando falla. Hay clientes que se ganan cuando se estropea el vehículo. ¿Por qué? Porque entiende que hay una respuesta adecuada detrás. Por eso seguimos trabajando en la red. Hemos prácticamente tenido un desarrollo de red explosivo. Es decir, hemos conseguido tener un número de puntos elevadísimo, muy rápido, a pesar de una pandemia, a pesar de tener que gestionar con restricciones muchas situaciones. Incluso hemos sufrido problemas, incluso para identificar puntos, por los problemas en la cadena de suministro. Es decir, afortunadamente nos han afectado poco en los camiones, pero, por ejemplo, en los carteles identificativos de los concesionarios sí que ha habido problemas, sí que hemos sufrido esos problemas. Entonces, no cejamos en ese empeño. Es decir, nos sigue pareciendo insuficiente porque tenemos un objetivo de unas expectativas de servicio y de atención, sobre todo cuando hay una paralización, cuando hay una avería, cuando hay una parada, muy altos. Nosotros no podemos permitir que los clientes paren. Nuestra intención es conseguir ese servicio. A día de hoy todavía estamos trabajando porque todavía, aunque estamos cerca, no tenemos el objetivo inicial, que eran unos 150 kilómetros en 10 puntos. No está conseguido. Sí en algunas zonas, sí en la parte más importante de la península. Ahora tenemos incorporaciones en Castilla y León. Se van a abrir los talleres. En Cataluña ampliamos la red de una forma muy notable en estos primeros meses del año. Tenemos un proyecto en Islas Baleares que no teníamos. Crecemos en Andalucía, crecemos en general. Pero siempre necesitamos aportar ese punch más, que es lo que realmente necesita el cliente. No solo un precio competitivo y un consumo muy bueno. Necesita algo más. La nueva normativa de pesos y dimensiones, que parece que por fin va a entrar en vigor este año, ¿afecta de alguna manera a los planes y desarrollos de Fortrack o beneficia? Realmente ni beneficia ni perjudica. Nosotros estamos preparados. De hecho, al final hay muchos elementos de esa normativa que en otros países funcionan de manera similares ya en el pasado y al final el producto Fortrack es un producto que se trabaja prácticamente en todo el mundo. Entonces, estamos sobradamente preparados para dar soluciones. Hay nichos de mercado que por pura eficacia nosotros no abordamos. No trabajamos por debajo de 18 toneladas de momento. Hay una serie de vehículos o de potencias que no trabajamos con ellas simplemente por ser eficientes. Esto no tiene que ver con normativas. La normativa, esperemos que surta el efecto que desean los que lo han promovido y que sea bueno para todos. No supone, ya te digo, ni beneficio ni prejuicio. Fortrack ha hecho un gran esfuerzo para la introducción de sus vehículos en España desde su fábrica en Otosan. Dependiendo de la marcha comercial en el viejo continente y después de haber cerrado la producción en Latinoamérica, ¿es posible pensar en producir fuera de Turquía? Bien. Me tenéis que permitir que os dé un pequeño dato puntual. Otosan es el nombre que recibe la joint venture entre Ford Motor Company y el grupo turco KOS, que es un grupo económico muy importante. Entonces, Ford Otosan tiene 60 años de historia, 60 años de colaboración entre Ford Motor Company y este grupo turco muy importante, bueno, el más importante a nivel económico de Turquía. Esta alianza implica que, por ejemplo, la gran mayoría del vehículo industrial, incluido furgonetas, se fabrica en la fábrica de Ford Otosan en Estambul con producciones que abarcan, o sea, dan servicio a todo el mundo. La planta de transit eléctrica, es decir, la planta de plataforma eléctrica de furgonetas en la que tenemos puesto mucho foco de actuación, está y va a estar allí en Estambul. Desde allí seguramente se trabaje también todo el tema de plataforma eléctrica para camiones, como ya se está haciendo. Realmente no es algo externo a la propia Ford, es decir, forma parte de Ford Motor Company y la estrategia de Ford a nivel mundial, la desconozco, desde Turquía se puede abastecer y estamos abasteciendo no solo nosotros, hay otros fabricantes de vehículo industrial que tienen también plantas muy importantes ahí en Turquía, es un auténtico hub a nivel de muchos elementos para fabricación de vehículo industrial o de semiremolques, etcétera, y yo creo que es un proyecto a largo plazo. Si habrá que producir en otros sitios, si habrá que poner plantas, ojalá que en España se ponga una, no lo sé. A día de hoy los pasos, como os comentaba antes, la oferta y la propuesta de valor de Ford Trax es muy honesta y muy clara, nosotros vamos paso a paso, es decir, tenemos un crecimiento exponencial, este año hemos crecido un 112% respecto al pasado aquí en España, el anterior más de lo mismo y tenemos la previsión de seguir en esa línea, pero primero al 1% y luego al 2%, es decir, hacemos todo paso a paso y si llega la necesidad, pues evidentemente se tomarán las medidas que correspondan. Bien, en un panorama como el actual, en el que parece que se obliga a ir recortando el desarrollo de mecánicas habituales de combustión interna, ¿cuáles son los planes de Ford, sobre todo en el camino a la descarbonización? ¿Cuál es la hoja de ruta? Bien, el Ford Trax, como miembro de todas las sociedades de fabricantes, está muy comprometido con la descarbonización, yo creo que es algo que no tiene duda ya en el mundo en el que vivimos, tanto a nivel sociedad como a nivel corporativo, todo el mundo tiene claro que tenemos que tener una hoja de ruta hacia la descarbonización, la pauta que nos marcan las autoridades europeas es muy clara en ese sentido también y el trabajo que hace Ford Trax en este sentido es incluso quizás más ambicioso, es decir, la propuesta para vehículo industrial, la propuesta internacional que hay con la hoja de ruta y demás, es que entre 2040 y 2050 se consiga este objetivo de las cero emisiones, Ford Trax ya tiene el objetivo claro y la hoja de ruta clara para que en 2030 el 50% de nuestra oferta, de nuestra gama, sea una gama cero emisiones y conseguir en el 2040, 10 años antes del objetivo internacional, ese cero emisiones en toda la gama. El cómo depende mucho también de la evolución de estos años, yo creo que van a ser años muy intensos a nivel de estudio, a nivel de prueba, a nivel de ser capaces de encontrar la mejor solución para cada elemento, son años que vienen marcados por esto, pero en Ford ya es una realidad, es decir, nosotros en Ford ya tenemos trabajando incluso desde hace más de un año compactadores de basura, se vieron en la IAA por ejemplo a finales de año, tenemos compactadores de basura 100% eléctricos con una autonomía para ese tipo de trabajo muy aprovechable, yo creo que en ese segmento el trabajo está hecho y simplemente vamos a ver cómo se va introduciendo ese tipo de vehículo, no sé si cambiará alguna perspectiva de clientes en cuanto al tipo de vehículo que tiene que usar para según qué actividad, pero está claro que a esos niveles se va a conseguir creo que relativamente rápido la introducción de un vehículo cero emisiones y a nivel de tractoras y demás, pues es un camino distinto, pero que ya se está empezando a andar. La polémica está cada vez más en la calle, considera que la condena a los motores de combustión interna se tendría que revisar y darle una oportunidad a biocombustibles o otras energías alternativas, ¿existe una falta de neutralidad tecnológica por parte del gobierno europeo? Bien, hablar de condena del motor térmico vamos a decir, a lo mejor es una buena definición de lo que ocurre. A ver, yo creo que quien tiene que aportar datos a este debate deben ser los técnicos, deben ser los ingenieros, debe ser la gente que tiene el conocimiento científico. Es cierto que eso no siempre ocurre cuando hablamos de entornos políticos y nos vamos a lo mejor al gran objetivo al final de la lista y nos importa menos el paso intermedio. Yo creo que se está siendo ciertamente injusto en el ámbito del vehículo industrial con el diésel, porque la huella de carbono de un vehículo industrial diésel actual, yo creo que es cuanto menos discutible comparada con otro tipo de opciones, sea la que sea, para según qué tipo de trabajos, como por ejemplo la larga distancia. Dicho esto, al final los fabricantes trabajan muchas veces con las herramientas y con el embudo de tecnología que la propia sociedad a través de los políticos o a través de la normativa que deciden decidimos adoptar. El camino de otras alternativas creo que en este momento tendrían que ser muy claras y muy interesantes como para desviar este embudo que parece que nuestros gobernantes nos introducen hacia un vehículo eléctrico o un vehículo de hidrógeno. Yo sinceramente creo que cualquier tipo de gas no es una solución a largo plazo, se puede interpretar como una solución de intermedia hacia un futuro eléctrico, pila de hidrógeno, para eso están los ingenieros. Yo no tengo tanto conocimiento técnico sobre esto como para poder opinar sin descartar que quizás el diésel tenga una segunda oportunidad porque ya digo que sí que tengo el dato concreto de que la huella de carbono de un vehículo diésel de última generación, un Euro 6D, lo que venga un Euro 7 cuando esté, realmente puede pelear contra otro tipo de tecnologías alternativas que quizás tengan mejor prensa pero no tan buen resultado. Y sin embargo, o por ello, en los últimos meses parece que se ha acrecentado esa especie de mayoría silenciosa dentro de la industria que considera que es prácticamente imposible cumplir con esa fecha de 2035 para que desaparezcan los motores de combustión interna. ¿Forma parte de esa mayoría? ¿Se revisarán las fechas y las políticas de la Unión Europea al respecto? Bueno, yo creo que si hemos sido capaces de parar el mundo por una pandemia, hablar de imposibles en términos técnicos o tecnológicos con las grandes mentes que tenemos en el mundo trabajando en esto, yo creo que igual es un poco osado. También es cierto que es como muy divertido ponerse en contra de la ola general que pueda haber. Yo creo que capacidad, y hablo en términos humanos, tenemos capacidad para llegar a conseguir eso. Otra cosa es que todo el mundo en este juego esté haciendo el trabajo que debe hacer. Yo identifico claramente tres elementos que son claves en esto. Hablando del tema de vehículos, por un lado está el fabricante, los fabricantes, al final ellos tienen la obligación de investigar y de trabajar duro en conseguir una solución que limite este daño que hacemos al planeta al final, que sea capaz de conseguir ese proyecto ambicioso de cero emisiones. La sociedad en la que todos formamos parte es que tiene que ser, por supuesto, consciente de que esto puede conllevar algún tipo de sacrificio en la medida que sea, que no lo conozco pero lo intuyo. Y luego las fuerzas políticas, nuestros gobernantes, que tienen que preparar un terreno en cuanto a infraestructuras, en cuanto a, a veces, normativa o legislación, o en cuanto a ayudas, en cuanto a promoción de todo este tipo de cosas, que es lo que hace falta. Desde mi punto de vista, a día de hoy, creo que los fabricantes están muy por la labor y creo que tienen el trabajo muy avanzado en este sentido. Es decir, creo que estamos por delante de lo que se podría, de lo que podría caber esperar del momento. Creo que la sociedad está en un proceso de avance muy importante en esto también. Cada vez hay menos discusiones sobre el fondo de todo esto y más sobre la forma, que me parece muy sano y muy saludable que haya discusiones sobre cómo se llega a algo sin discutir el fondo de todo ello. Y creo que a quien tenemos que reclamar un poco más de acción en este sentido y menos forzaje es a todas las fuerzas vivas que nos gobiernan y que nos marcan el paso, que creo que sí que deben trabajar más la parte que les toca. El mercado español es muy competitivo y agresivo. En el escenario actual lo está siendo más. ¿Y existe algún nicho de mercado que presente oportunidades de crecimiento y en el que merezca la pena invertir más esfuerzos? Bien, el mercado español es agresivo, yo diría que como todos. Si hablamos, cuando tengamos conversaciones con nuestros concesionarios... Hay una frase que se repite mucho y es que mi zona es muy complicada porque mis clientes exigen mucho. Pero esta es una frase que seguramente, si nosotros hablamos con un francés, el francés nos va a decir lo mismo de Francia, el italiano de Italia, todo es muy competitivo ¿por qué? Porque todo el mundo es muy exigente. O sea, el mercado español es un mercado muy exigente y es un mercado muy inteligente en ese sentido. Es decir, el cliente tipo del transporte nuestro cada día es más profesional. Se están produciendo muchos cambios. La primera vez que tuve contacto con el mercado del camión, yo venía del turismo, fue en el 2010. Yo he visto una evolución estratosférica en la profesionalidad de los clientes, en la forma en la que toman decisiones y al final en eso se basa. Tu propuesta de valor tiene que ser una propuesta de valor que colme expectativas del cliente porque el resto del mundo no tiene malos productos, no tiene malos servicios. Te tienes que diferenciar siendo excelente, no siendo bueno. No sé quién decía que hemos llegado a un mundo en el que para avanzar tienes que correr porque el que va andando es como si estuviera parado. Pues esto es lo que nos ocurre a nosotros. Oportunidades de mercado. Todos los días hay oportunidades en todos los nichos de mercado. Al final yo percibo que en España se tiene poco prejuicio con respecto a los resultados que objetivamente se ven. Os comentaba antes que tenemos un índice de repetición de clientes muy alto. Es decir, el cliente está dispuesto a probar y está dispuesto a que si le va bien repite y mantiene apuestas y no se casa con nadie. Vamos a ser claros. Es decir, aquello que ocurría hace unos cuantos años de voy a comprar tal producto, sean camiones o sea lo que sea, porque es que me llevo bien con el vendedor o porque tengo una relación personal. Cada vez ocurre menos y en grandes medidas menos todavía. Necesitas satisfacer al cliente de una forma profesional y en ese punto las oportunidades están detrás de cualquier nicho. No hay nada en especial. Yo entiendo que en los próximos años quizás se generen movimientos dentro del mix de vehículos que tenemos. ¿Por qué? Pues porque las nuevas tecnologías en cuanto a la descarbonización a lo mejor generan fluctuaciones, movimientos, vehículos que trabajos que ahora se hacen con un tipo de vehículo con unas capacidades a lo mejor se pueden hacer con otros o al revés. Entonces eso puede abrir oportunidades en nichos concretos que ahora no tenemos. Pero realmente creo que la oportunidad desde nuestra perspectiva está detrás de cualquier cliente. La posventa parece que es un elemento fundamental para cualquier fabricante y Fortrax, está claro que lo tiene también clarísimo, dada la velocidad de abandonamiento de los nuevos concesionarios. ¿Qué importancia estratégica tiene la red de concesionarios para Fortrax y cuáles son los planes de desarrollo a corto y medio plazo? Es fundamental, totalmente. La posventa en el mundo del camión, lo que os comentaba antes, la posventa entendida como el trabajo que tenemos que hacer para evitar o para reducir al mínimo las paralizaciones. A nadie le gusta que se le rompa algo, sea un televisor o sea el coche o sea un camión, pero evidentemente las consecuencias de que se estropee un televisor no son las de que se estropee un camión, que tiene que hacer un trabajo que se mide en tiempo, que se paga en cuestión de cumplir con la palabra que se ha dado. Entonces ese es el foco fundamental para nosotros desde el principio. Por eso nuestro punto número uno de actuación no ha sido nunca vender camiones, sino tener el servicio adecuado para aquellos camiones que vendemos. Lo más importante para el cliente, yo siempre digo lo mismo, el cliente del camión, estoy convencido que si hacéis una entrevista a 100 clientes y le preguntáis por lo más importante, la inmensa mayoría os hablará del servicio. El servicio se puede entender como la posventa, en realidad no es la posventa, el servicio es exceder las expectativas que tiene. Es decir, solo cuando un cliente recibe un servicio, un producto que excede esas expectativas que él tiene, realmente se siente satisfecho con lo que ha hecho. Por eso repite, a día de hoy cumplir las expectativas no sirve, hay que exceder las expectativas. Entonces para poder exceder las expectativas en el foco más importante que tienen los clientes cuando uno les pregunta, pasa única y exclusivamente por tener una red cada vez más extensa, más profesional, cada vez más preparada y que sea capaz de aportar soluciones cada día mejor y más rápido. A pesar de los pocos años que llevan en el mercado español, Ford Trucks ya instauró unos premios de excelencia para reconocer la labor de sus concesionarios. ¿Cuál es el objetivo de estos premios y qué planes tienen para los mismos? Bien, para nosotros, como os he comentado, la excelencia es lo más importante y se entiende de la excelencia como ese superar expectativas. En realidad no son premios para concesionarios, los premios para concesionarios son otros que también tenemos. Los premios que nosotros otorgamos anualmente a los concesionarios valoran de una forma objetiva KPIs, medidas previstas que indican que hay una gestión adecuada, que hay una gestión positiva. Los premios de excelencia tienen más que ver con las intenciones que con el resultado. Lo que valoramos de esto primero es, se valora la actitud y el comportamiento y la manera de hacer de personas. Los premios de excelencia son para personas, no son para el concesionario. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que se valora? Se valora sobre todo el desempeño, la forma de vivir apasionadamente esta profesión que tenemos, de buscar siempre darle algo más al cliente. Entonces, eso, en cada sitio hay premios de excelencia que van desde un recepcionista de taller hasta un gerente, pasando por alguien que está con la gestión logística. Es decir, todo el mundo puede ser excelente desde su posición. Todo el mundo, al final, colabora en ese engranaje grande que es el que da el resultado final, que es el servicio que percibe el cliente. El cliente es el único jefe de todos y, al final, si nosotros tenemos el interés de satisfacer a nuestros clientes, de que estén contentos, de que quieran repetir, siempre tenemos la obligación de promover esas actitudes, esas maneras de actuar que claramente hacen avanzar en la consecución de ese objetivo. Es lo más importante para nosotros. Y, por otra parte, este premio, no lo esperábamos, pero ha tenido una acogida muy positiva en la red. Es decir, hemos percibido que realmente tenemos una red muy profesional, muy preparada, porque todos quieren ser excelentes. Y esto, al final, redunda en el beneficio de todos también. Estamos muy satisfechos con esto. Bien, en estos tiempos de falta de unidades nuevas e incremento de precios, la salida habitual para transportistas que se inician en el mercado es el vehículo de ocasión. Bueno, ¿cómo considera Ford interesante este mercado y cuál es su plan de desarrollo en España y Europa Occidental del mercado de Uber? Sí, evidentemente. El mercado usado, para nosotros, el vehículo usado, siempre ha estado en nuestros planes, en nuestro planteamiento, pero, como decía, desde la humildad de empezar de cero y trabajar, teníamos claro que hasta este tercer año real, vamos a decir, va a ser el cuarto desde que empezamos en septiembre del 19, pero en términos reales es el tercer año, no tenía mucho sentido dedicar recursos si nosotros vehículos usados no teníamos. Vamos a intentar darle al vehículo usado con la incorporación de Alfonso, que es un experto en todo esto, es un valor añadido también para nosotros contar con, bueno, en general con el equipo que tenemos en Ford Track España, pero en particular, y hablando del vehículo usado con Alfonso, que creo que es de los pocos profesionales en España que tiene la experiencia de haber hecho esto antes. Es complicado, con marcas que llevan tantos años en el mercado, es complicado, pero nosotros hemos apostado por gente joven como él, que tiene la juventud en el espíritu y que tiene el conocimiento para poder desarrollarlo bien. Queremos hacer con el vehículo usado exactamente lo mismo que hemos hecho con el nuevo, es decir, atentos a la realidad, atentos a las necesidades del cliente y ser capaces de tener una propuesta de valor que los clientes perciban como atractiva, como valiosa para ellos y que solucione problemas. Como os comentaba hace un poco, vamos a darle una vuelta de tuerca al concepto que tenemos del usado en el país, vamos a hacer cosas diferentes y creo que vamos a tener una gran acogida con el programa de usados que hacemos, que como os decía, también con el tema de los nuevos programas de mantenimiento que vamos a incluir, creo que vamos a revolucionar un poco el mercado, sin hacer daño a nadie, por supuesto, pero creo que vamos a proponer cosas que la gente espera y que a lo mejor ni siquiera pide porque no concibe que se puedan ofrecer, pero vamos a ser capaces de ofrecerlas. Hablemos un poco del mercado actual y un poco la vista puesta a medio plazo. ¿Cuál crees que son los mayores retos a los que se enfrenta el sector del transporte por carretera? Falta de conductores, precios de combustible, dificultades para rentabilizar. Pues sí, a ver, yo diría, a día de hoy el elemento importante es que el sector mantenga lo que os comentaba antes, esta evolución hacia una profesionalización cada vez mayor. Evidentemente hay retos, hay cierta conflictividad en el sector, sin entrar en detalles, la situación de autónomos, la situación de empresas de transporte, problemáticas con los costes, con los cobros, es decir, hay cierta conflictividad en el sector que se tiene que resolver, la problemática de los conductores es evidente y en la parte que nos toque a nosotros, por supuesto estamos dispuestos a hacer lo que esté en nuestra mano por favorecerlo. Las condiciones de trabajo de un conductor, no solo en Europa, o sea, no solo en España, perdón, en Europa, no son las más atractivas para tenerlo, es contraproducente. Sé que hay asociaciones, Transcalid, por ejemplo, está trabajando este tema con una perspectiva que a mí me parece muy interesante y es a través de la incorporación de la mujer en el sector, es decir, parece ridículo que haya personas, o viemos los sexos o los géneros, que haya personas que estén en disposición de trabajar y no tengan trabajo y haya empresas que necesiten trabajadores y que no puedan contar con ellos. Hay otras situaciones que atacan a nuestros clientes, la conflictividad en Ucrania es una incertidumbre diaria que afecta transversalmente a todo nuestro sector. ¿Por qué? Porque nuestro sector no está reducido, como por ejemplo el turismo, a un tipo de actividad. Cualquier tipo de actividad es susceptible de transportar cosas. Entonces, a nosotros nos puede afectar negativamente desde la reducción de los vehículos que se transportan, de los coches que se transportan, porque no se producen y porque no se venden y hay toda una cantidad increíble de camiones que se dedican a eso y que ven peligrar su manera de vivir y de trabajar hasta la comida o cualquier otro elemento. Es decir, a nuestros clientes les afecta especialmente, más que a nadie, las incertidumbres que vivimos hoy en día. O sea, la guerra, los coletazos del COVID que puede haber todavía, todo el tema de la cadena de suministro, la crisis de los microchips, o sea, todo, todo es una amenaza constante hacia un sector que sin embargo tiene que salir todos los días adelante, que ha demostrado en tiempos de pandemia, demostró que realmente son un servicio público muy por encima de la valoración que se tenía hasta entonces por lo menos de ellos y que debemos cuidar entre todos y hay un trabajo grande que hacer en ese sentido. Dicho esto, y aunque parezca una contradicción, no lo es. Entonces, precisamente por esa resiliencia que tiene el sector, por esa capacidad de superación que tiene el sector, yo creo que el mercado en España, igual que el año pasado, este año, seguramente crezca y de no crecer seguramente sea por imposibilidades externas, no porque el mercado no demande un crecimiento. Está en vías de hacerlo. Bueno, para acabar este primer bloque, vamos a sacar la bola de cristal. ¿Cómo será, como ve, el transporte de mercancías por carretera de aquí a 20, 25 años? Es una buena bola de cristal esa. Yo entiendo que la dinámica que está teniendo el transporte será un transporte todavía más eficiente que ahora. Es decir, yo creo que a día de hoy no tenemos elementos que nos permitan ni siquiera identificar cómo se va a hacer. No sé cómo será, pero será algo más eficiente. Sin duda alguna, las personas, sean conductores o sean gestores o sea lo que sea, tendrán un nivel de cuidado y un nivel, vamos a decir, de condiciones laborales mucho mejores que las que se pueden ofrecer a día de hoy. Y seguramente estará mucho más integrado en todo lo que ya tenemos integrado a día de hoy. Es decir, estará todo mucho más interconectado. Estará todo mucho más... No me gusta la palabra, pero quizás sea la mejor manera de definirlo. Estará todo mucho más digitalizado que está ahora. No me gusta la palabra, pero sí que está acá. Gracias.